El ciclo Este Verano Me Quedo Contigo, desarrollado desde la Delegación Municipal de Cultura, incluía en su tercera edición un festival de títeres que tanto atrae al público palácido y que con diferentes obras ha llegado a distintas zonas de la localidad, como la Plaza Félix Rodríguez de la Fuente, la Plaza Mayor de María Ibañez y hace unos días la tercera de las ofertas incluidas en este festival se desarrollaba en el Boulevard La Nana. El Teatro de Marionetas tiene su público asegurado en los palacios y Villafranca, que volvía a manifestarlo con su asistencia a la obra titulada God Pot, un musical de otra galaxia, que llegaba a nuestro pueblo de la mano del manchego Francis Zafrilla. De esta manera, en el Boulevard La Nana, al aire libre y para disfrute sobre todo de los más pequeños, aterrizaba la nave espacial Supernova con unos tripulantes muy espaciales, dispuestos a conquistar la tierra y los corazones de todos los asistentes. Una pandilla que llegó cargada de energía solar y ritmo estelar, deslumbrando con los mejores temas de los años 80. El polifacético artista albaceteño Francis Zafrilla, payaso, cuentacuentos, ventrilojo o mago, visitaba los palacios y Villafranca, contagiando al público con su energía, su arte, su alegría y su ilusión, además de destacar la calidad técnica y artística de sus proyectos.